Hola amigos que tal como están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a mostrar como hacer arroz con leche. Si, así super rápido y fácil. Así que acompáñenme a hacer este sabroso arrocito con leche. Lo primero que vamos a hacer es lavar el arroz. Yo aquí voy a ocupar media libra nada más. Lo vamos a agregar acá. Y yo lo lavo pues con un poco de agua. Algunos utilizan el arroz solo así sin lavar, pero yo lo voy a lavar. Así que lo lavamos bien. Y luego pues le quitamos esa agüita. Así de rápido miren. Y ahora le vamos a agregar agua para ponerlo a cocer al fuego. Y pues acá ya tengo el arroz con el agua. Ya está listo para ponerlo a hervir. Aquí le eché agua unos 2 a 3 centímetros arriba del arroz. Solo voy a usar media libra. Porque solo voy a hacer un litro de leche. Entonces solo media libra de arroz. Porque me gusta así, este, no muy espeso. Pero si ustedes quieren voy a agregarle más arroz. Igualmente más leche. Y pues lo vamos a poner al fuego. Y de una vez le voy a agregar azúcar y una rajita de canela. Yo voy a utilizar azúcar morena porque es la que tengo. Pero pueden utilizar también la azúcar blanca. Y hay que endulzarlo de una vez ahí al gusto. Un poquito más dulce porque como después se va a agregar la leche. Entonces hay que dejarlo de una vez ya dulce. Y pues esto lo vamos a dejar hasta que se consuma el agua. Y también hasta que ya esté cocido el arrocito. Entonces ahí vamos a poder agregar la leche. Ustedes también le pueden echar pasta si quieren. A mí yo me gusta así simple. Así que así lo hago. Recuerden que es al gusto de cada uno. Yo únicamente le agrego la azúcar, el arroz, el agua. Ya se consume esto. Le agrego la leche y la canela. Pero si quieren pueden agregarle también leche condensada y pasas. Pero yo solamente le agrego esto. Y bueno amigos. Como verán ya se consumió la mayoría de agua. Y pues esto ya está. Ya está cocidito. Ya lo probé. Ahora le vamos a agregar la leche. Y ahora solo revolvemos. Y vamos a dejar a que hierva. Como el arroz ya está cocido. Vamos a dejar a que hierva un poco la leche. Y luego la apagamos y ya está. Como verán es así de rápido y fácil de hacer arroz con leche. Miren a pesar de que es media libra realmente el arroz abunda. Así que hay que estarle tampeando. Pueden usar media de arroz o un poco menos. Porque para que no quede muy espeso. Porque cuando se enfría. Entonces se siente. Se pone más espeso. Ya consume toda la leche. Entonces si hay que estar tampeando. Pero si a ustedes así les gusta. No hay problema. Así que ahora solo vamos a esperar a que hierva la leche. Y luego ya vamos a servir. Y disculpen que ahí se escuchan los gallos. Miren aquí ya empieza a hervir. Y aquí es donde hay que tener mucho cuidado. Lo van a dejar a llama baja. Porque si está en llama alta. Pues obviamente se sale todo por la leche. Entonces hay que estar siempre al pendiente. Cuando ya le echamos la leche. Hay que estar muy al pendiente. Cuando ya empiece a hervir. Miren ahí empieza la espuma. Y ya se le va todo. Y es donde hay que apagar. Porque si no. Se sube todo. Y pues ya. Se acabó el arroz. Y bueno amigos. Ahora les voy a mostrar. Como ya está preparado acá. Nuestro arrocito con leche. Miren. Aquí ya está. No sé si logran ver por ahí. Ya está. Hasta con sus rajitas de canela. Y bueno como verán. Esto es súper rápido. Y fácil de hacer. Recuerden que esto es. A mi gusto. A mi estilo. Así que. Ustedes le pueden agregar más cosas. O quitarle algo. También si no les gusta. Y pues es una manera. Súper rápida. Y fácil de hacer. Así que espero que puedan hacerlo. En casita. Y recuerden. Suscribirse a nuestro canal. Si aún no lo han hecho. Recuerden. Manita arriba. Si les gustó nuestro video. Y también. Compartirlo a todos sus amigos. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.